Con esto de la rural, todo el mundo tiene una rima, como este hombre en el 4, que se fue hasta la banquina. Fue por medio de un eruto, salmó flor del relajo, la mezcla de caca y ajo no había quien la soportara. Con permiso, voy a vomitar. Mientras que un gaucho que a su china acariciaba le preguntó, usted largó, se largó un pedo mi amor y ella lo acostó de una trompada. El olor a osa menta quedó impregnada en la ropa, se lo digo y aseguro, fue fiero, fue fiero lo que salió por el... No podés, pasador improvisado, no podés. Fue fiero lo que salió por el... Este espacio no podría existir sin la presencia de él, así que adelante maestro, a lo suyo. Bueno, ¿usted tiene algún título de eso que sacude? Tiene que ser que sacuda, si no no me interesa. No, 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 escuche, venga, ¿qué haces? ¿Un título? No, no, me estaba molestando el pantalón. Nicolás, el nuevo panelista de Buendía Uruguay, estuvo en La Rural y mostró su talento ordeñando. Por primera vez en la historia de la construcción de La Rural del Prado, se ordeñaba con protector de uñas, con brillo de uñas. Se fue una cosa así bizarra, como pocas veces, ¿no? Pero ordeñaste, que no cualquiera. Sí, obvio, mirá que más de uno, cachaca, cachaca, después nada. ¿Para ordeñar? ¿Habrás ordeñado ya alguna vez? No, primera vez que lo hago. Primera vez. Que me salió re bien. No podés, Nico, le estás robando el protagonismo a Sara, que ya ni aparece en Bendita. No podés. El hombre de la memoria y los números, Enrique Ortega Salinas, contó qué hace con los dedos. No, no, pero no así, Omar, al revés. Así, tenés que poner así, mirando las palmas. Mirando las palmas. Qué deditos, Omar, menos mal que no sos médico, mira si uno tuviera que hacerse un examen de próstata o algo con el estilo. Qué deditos, Omar, menos mal que no sos médico, mira si uno tuviera que hacerse un examen de próstata o algo con el estilo. Prefiero morirme. Chau. No, yo me muero, no voy. No podés, Ortega, no podés levantarle el centro a Omar. Deditos para arriba para vos, Gutiérrez, que no entraste en esta. Muy bien, Omar. Nuestra Claudia Fernández estuvo en Hola, Vecinos, y esta vez no fue Omar quien se pasó con la payada. ¡Alo, alo, alo! No, la pampa tiene el ombud, la montaña los andes. Qué culo tiene el ñandú para poner los huevos tan grandes. Qué culo tiene el ñandú para poner los huevos tan grandes. Esto va directo para Bendita TV. Lo lindo fue que lo hizo la propia Claudia, así que vamos derechito para Bendita. En nombre de la medicina le pedimos disculpas. Ahí está. No podés, Claudia, no podés. Te vas a lo de Gutiérrez y te homarizaste rápidamente. No podés. Y vos, no podés dejar de ver Bendita TV.